9 de julio, Día de la Independencia, y qué mejor que esta mañana en esta primera edición de Noticias recibir y saludar al historiador Eduardo Lázaro. Eduardo, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, me siento muy bien estando aquí, feliz Día de la Patria. Bueno, igualmente, un día tan particular, ¿no? Para la República Argentina, para el pasado, para el presente y para el futuro. Me parece que en estas tres palabras se resume lo que ha sido ese 9 de julio y ese sello por la independencia de un país, en este caso el de la Argentina. Hay que pensar que el 9 de julio, a diferencia del 25 de mayo, fue en contra de la historia. Es decir, el 25 de mayo de alguna manera fue seguir el proceso que se estaba dando en España, en Sudamérica, de creación de juntas para reemplazar al rey que no estaba y a todo el Estado español que había desaparecido. El 9 de julio, en primer lugar, es una decisión con mucha más autonomía porque en todo lo que rodeaba a la Revolución de Buenos Aires, que después se hizo de las Provincias Unidas, el resto estaba cayendo de nuevo en manos del poder español. Chile, Quito, Guayaquil, México. Es decir, quedaba solo este proceso que estaba en el sur, en el fin del mundo y militarmente las cosas iban muy mal, poco tiempo antes de los primeros días del 16, la batalla de Cipe-Cipe destroza al último ejército que quedaba y se sigue adelante con la reunión de un Congreso General Constituyente, se hace en San Miguel del Tucumán, por una razón bastante sencilla, era la mitad del camino que iba de Chuquisaca a Buenos Aires, quedaba práctico para muchos. Exactamente, quedaba en el medio. Se elige una ciudad que no era capital de gobernación, es decir, que no tenía instalaciones, una ciudad pequeña, una ciudad humilde en su infraestructura y algo que es muy interesante es que el Congreso de Tucumán comienza a sesionar el 24 de marzo del 16, con lo cual es un aprendizaje de cómo la historia y la acción de los hombres modifica el sentido de un día, de una fecha. Hoy el 24 de marzo significa otra cosa. Por supuesto. Y se reúnen, lo primero que deciden es, ¿seguimos adelante o negociamos? Y decidieron seguir adelante con la guerra, con la resistencia, teniendo el ejército enemigo a 400 kilómetros. Y con la palabra, me imagino yo, independencia, como eje de esa expectativa pensando en un país mejor. Pensando en tomar decisiones que cambiaran, digamos, no se podía seguir en esa suerte de ni chicha ni limonada. Y sobre todo, cuando en ese momento Argentina observaba lo que pasaba en países vecinos. Claro, claro. En realidad, se venía el Imperio Español nuevamente, se reúnen estos hombres, fueron 33, había 18 abogados, había 13 sacerdotes o frailes, había 4 militares, que vienen de todos lados. Pensemos que los que salieron de Buenos Aires tardaron dos meses y medio en llegar, ¿no? ¿Qué dato es? Claro, claro, claro. Era una cosa verdaderamente impresionante, que llegaron a una ciudad en la que no sabían dónde reunirse, les pareció inapropiado usar una iglesia, el cabildo de Tucumán no tenía lugar. Sí, tampoco había mucha infraestructura en Tucumán en ese momento, prácticamente nada, claro. Prácticamente nada, y se elige la casona más grande que había, doña Francisca Bazán de Laguna era la dueña, y bueno, le alquilan la casa, algunos alquileres todavía están pendientes, porque eran tiempos así, y se decide tirar abajo una pared de las habitaciones del fondo de la casa para tener una sala que, como curiosidad, es lo único que se conserva de la casa original, porque fue demolida hacia 1900 y luego fue reconstruida en muy buena forma, y ahí comenzaron a reunirse, entre las anécdotas más curiosas que nos quedan a los historiadores, es que se conservan las actas de las sesiones secretas, pero se perdieron las actas de las sesiones públicas, con lo cual, como paradoja, sabemos lo que no había que saber y no sabemos exactamente lo que había que saber. Gracias a Fray Cayetano Rodríguez, un ilustre argentino, que fue el que hizo como una suerte de Gaceta, el redactor del Congreso, que pensemos que en medio de esa situación se escribía un diario, un periódico para contar día a día lo que pasaba, se mandaba a Buenos Aires, se imprimía y se repartía por todas las provincias unidas, y se llegó al 6 de julio que aparece Belgrano, los tres hombres fundamentales del 16, Belgrano, Poirredón y San Martín, y ahí ya se habla directamente de la independencia, y Belgrano lo que dijo es o ahora o nunca, y el 9 de julio... Bien, y me imagino que llegar a ese 9 de julio no ha sido fácil, sobre todo ponerse de acuerdo, qué país queremos y qué independencia vamos a poner como cuestión central pensando en un futuro de Argentina, digo, discusiones varias, seguro, no fue todo tranquilo, todo muy por el contrario. Los textos nos cuentan las grandes discusiones, pero ahí preponderó algo muy importante que fue el acuerdo sobre lo fundamental y las discusiones las dejamos para después, pensemos que al proceso de la independencia siguió una guerra civil de 30 años, es decir, las discusiones siguieron, pero se tomó esa decisión de declarar la independencia y ahí aparecen dos personajes centrales, Francisco Narciso de la Prida, hombre de San Martín, hombre de Cuyo, hombre que... es muy curioso porque el Congreso había decidido que los presidentes duraran un mes, pero los secretarios eran perpetuos y ahí estaban Juan José Paso y Fray Cayetano Rodríguez y a Juan José Paso le tocó leer el acta de la independencia ese 9 de julio de 1816 que se celebró, incluso con un tedeum luego en la iglesia de San Francisco porque la catedral estaba semiderruida, no era catedral siquiera y bueno, ahí comenzó todo, ¿no? Eduardo, gracias por venir, un placer como siempre. Un gran placer estar aquí. Feliz día, gracias. Alberto Lázaro y con nosotros. Gracias.